Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar algunas cuestiones que son tan importantes y no son tan complejas acerca de la interacción entre las ciencias ómicas y la medicina personalizada. Los seres humanos estamos compuestos por moléculas, esto está descubierto ya desde el siglo pasado, el siglo pasado fue un siglo maravilloso en la descripción de nuestra condición más íntima molecular y esas moléculas entre otras pueden ser unas moléculas que codifican y unas moléculas que sostienen. Las que codifican son las que dicen cómo funcionan o cómo van a ser las que sostienen, las que sostienen son las proteínas y las que codifican son las moléculas de ácidos ribonucleicos. Suena complicado pero las de ácidos ribonucleicos en resumidas cuentas son colecciones, grupos de moléculas cuyas combinaciones dan la posibilidad de construir todo lo demás. Entonces en esas condiciones todos tenemos un código propio igual que tenemos una misma huella digital. Los seres humanos naturalmente que somos muy afines tenemos una inmensa proporción de ese código idéntico pero hay pequeñas proporciones que nos diferencian porque también somos diferentes. En esas diferencias puede haber alguna parte del código que determine que podamos enfermarnos de una forma o de otra. Hay gente que dice mira fulano no coge nunca catarro. Entonces en esas condiciones te puedes imaginar que cualquier enfermedad puede asociarse con pedazos de ese código que la favorezcan o la desfavorezcan. Si nosotros logramos identificar esa relación, si logramos identificar que las personas que tengan este pedazo de código que se le llama marcador, son más propensas a tal enfermedad o son más sensibles a tal tratamiento o no se van a enfermar o van a transmitir determinada cualidad a sus descendencias. Entonces naturalmente le damos un arma prácticamente imbatible a los médicos. Entonces las ciencias ómicas se han ido desarrollando. Se dice ómica porque bueno se trata de la genómica que es la que se refiere al código, la proteómica que es la que se refiere a las proteínas que este código codifica y la metabolómica que es la que se refiere al funcionamiento de todo el sistema. En esas condiciones esas ciencias se han desarrollado muchísimo en un interplay en una interrelación muy buena excelente entre la biología, las ciencias básicas en general como la química por ejemplo y la física y la informática. Esta interrelación ha provocado que en los bancos de datos de hoy en día en este mundo aparezca una información valiosísima que le pueden permitir a cualquier médico o a cualquier profesional de la salud en el momento de tratar a un paciente, proponer el tratamiento más eficaz y hasta hacer el diagnóstico más efectivo.